Tenemos nueva serie de DC y está de regreso una serie bastante controversial pero aún así para mi gusto estuvo bastante buena Pero aún así la gente está muy dividida con esta serie así que con ustedes el primer capítulo y el segundo capítulo de la segunda temporada de mis aventuras con Superman En esta serie volveremos a ver a Superman y este tiene un sueño en la cual vea su versión joven y no solamente eso sino que aquí volverá a ver a su padre llamado Jor-El Lo curioso de todo esto es que entre las voces de sus amigos y su padre se escucha que otro como él está en este lugar y que el tiempo se está agotando Aquí volveremos a ver la nave de Clark lo que puede significar una posible invasión en un futuro Lois está trabajando como periodista en el Daily Planet y aquí veremos que el día de San Valentín ha llegado donde veremos que Clark tiene un plan para poder pasar su día con Lois Y aquí también volveremos a ver a Jimmy Olsen, él se volvió rico debido a que vendió su programa Ave de Fuego y ahora Ave de Fuego le pertenece al Daily Planet Y Jimmy Olsen se ha convertido en el jefe de este sector Clark le cuenta todo sobre su plan de San Valentín y aquí veremos que Cat Run le dice que es una pésima idea y que debe ser algo grande para este día Perry White cancela los planes de todos los chicos debido a que necesita más historias Ya que veremos de que Vicky de Gazette siempre se adelanta en todas las historias y ahora manda a Lois y Clark a averiguar sobre un meteorito que está llegando a la tierra Aquí también veremos que Perry White le reclama a Jimmy debido a que no ha publicado nada en sus videos de Ave de Fuego Y que necesita un equipo para poder mantener vivo ese programa Pero aquí Jimmy le dice que solamente trabaja con sus amigos lo que significa que solamente trabaja con Lois y Clark Los chicos llegan a Star Labs donde verán que mucha tecnología de Amazon Tech llegó a este lugar Y además aquí veremos ver al trabajador de Aibo que construyó el traje de Parásito Y parece que no está consiguiendo trabajo por todo lo que pasó en la temporada pasada Aquí Jimmy le aconseja y le dice que se abra camino para poder alcanzar su meta Luego de eso aquí conoceremos a Han Henshou Este es el contacto de Lois en este lugar y le informa del meteorito que llegó a la tierra Y por alguna extraña razón este meteorito llegó a desaparecer en la Antártida Y no solamente eso sino que Clark se dará cuenta que este meteorito es nada más y nada menos que su nave que lo trajo a la tierra Los chicos se enteran de todo esto así que buscan la manera de llegar a la Antártida Y aquí veremos que Jimmy Olsen está gastando su dinero a lo loco y compró un avión para poder ir con sus amigos a la Antártida Los chicos logran encontrar la nave pero Clark se separa de sus amigos y aquí logran encontrar a su padre Yorel Este ya se puede comunicar normalmente pero este no tiene mucho tiempo debido a que la Kriptonita de la nave está acabando con el último recuerdo de Yorel Y este le dice que está orgulloso de su hijo y en la persona que se ha convertido Y además dice que Kripton fue destruido por una guerra Aquí descubriremos de que Kal-El no fue el único que llegó a la tierra sino que hace 22 años llegó la prima de Superman llamada Kara Pero aquí se enterará que el transmisor de la nave de Kara se perdió en el planeta y es por eso que no la pueden encontrar Para su mala suerte Yorel le informa que hay intrusos en la nave y Lois junto a Jimmy por su lado son perseguidos por la seguridad de la nave Pero estos robots son destruidos por la fuerza especial X Aquí volveremos a ver a Amanda Waller, a Slade Wilson y además también otro personaje que creo que podría ser Ethan Avery O también conocido como Damage Superman junto a su padre llegan a este lugar para poder enfrentar a estos villanos Y debido a que la única intención de la fuerza especial X es buscar armas para poder acabar con Superman En esta pelea descubrirán que la Kriptonita debilita a Superman Y quieren conseguirlo sea como sea pero gracias a Jimmy Olsen logran deshacerse de la Kriptonita Haciendo que Superman pueda pelear libremente Además aquí también veremos que Jordot con la última fuerza que le quedaba Es capaz de expulsar a los villanos y salvar a su hijo con sus amigos Y aquí en esta temporada tendremos otra versión de la fortaleza de la soledad Pero a pesar de ser solamente unas escaleras Aquí veremos que el tiempo de Jordot ha llegado a su fin Y ahora el objetivo de Superman en esta temporada es encontrar a Kara Por otro lado cuando pasaba toda la pelea Lois logra escuchar a la fuerza especial X que su padre el general Lane fue capturado por Amanda Waller Y es por eso que le pide a Superman que busque la manera de rescatar a su padre Cosa que a Clark no le gusta al inicio pero piensa hacer lo que sea por Lois Para su mala suerte aquí veremos que Destrox se hizo con un poco de Kriptonita Y aquí parece que en esta temporada volveremos a ver la gente que invadió Kripton Amanda Waller por su lado se encuentra en prisión en la isla Striker Cosa que descubriremos de que este lugar tiene un compartimiento secreto Donde Waller tiene secuestrado a los villanos que vimos en la temporada pasada Además en este lugar atraparon al general Y el objetivo de Waller es sacarle toda la información necesaria Para poder conseguir armas que puedan vencer a Superman Clark le quiere contar a Lois sobre el tema de su prima Pero parece que ahora la prioridad es encontrar al padre de Lois Ya que un niño llamado Billy se acerca a los reporteros Y le dice que tiene un mensaje para Superman Debido a que su padre trabaja en la isla Striker Pero lamentablemente su padre ha desaparecido Y quiere que Superman lo traiga de vuelta A lo que Clark junto a Lois van a este lugar Y le piden ayuda a Jimmy Pero Jimmy ahora está en problemas Debido a que no ha subido ningún video Y es por eso que Perry White le ha asignado un equipo Y está confirmado por Steve y varios niños Que son pasantes del Daily Planet Clark y Lois saben que Jimmy no puede llegar a este lugar Y es por eso que a Lois se le ocurre la idea de cómo entrar a la cárcel Pero aquí Clark decide hacerlo de la manera sencilla Y entra a la prisión con todos sus poderes Lo curioso de todo esto es que al llegar Descubrirán que la presión está completamente vacía Su hermano y Lois logran encontrar el pasadizo secreto Hacia el sótano de este lugar Donde Lois decide lanzarse a la aventura Para poder averiguar lo que pasa en este lugar Y lo curioso de todo esto es que en estas instalaciones Está funcionando tranquilamente Es por eso que deciden infiltrarse para poder encontrar al padre de Lois Pero aquí Clark se dará cuenta Que en este lugar está el transmisor Para poder encontrar a su prima cara Cosa que a Lois se entera de todo esto Y no le gusta la idea de otro kriptoniano Debido a que se le viene en la mente La invasión que ocurrió en la temporada pasada Los chicos logran encontrar al general Cosa que a Sam no le gusta la idea De que su hija se haya arriesgado de esa manera Y no solamente eso Sino que sabe que todo está bajo control Debido a que conoce a Waller Y sabe que no llegaría demasiado lejos Pero su visión cambiará cuando ve que Waller hará todo lo necesario Para poder acabar con Superman Y eso incluye matar al general Lane Aquí conoceremos a otro miembro de la fuerza especial X Conocido como Atoming School Los chicos están escapando de la fuerza especial X Y aquí encontrarán a todos los prisioneros de la cárcel Donde veremos que han sido parte de experimentos Con las armas kriptonianas Aquí el general se dará cuenta Que las intenciones de Waller son totalmente incorrectas Y que hará lo que sea necesario para poder acabar con Superman Y eso incluye experimentar con gente normal Aquí con la ayuda de Superman Los chicos pueden escapar Y también con la ayuda de Jimmy Que se compró un bote para poder salvar a todo el mundo El general ahora debe esconderse Y ahora se quedará con Clark Cosa que a Clark no le gusta la idea Mientras tanto Waller verá el desastre que generó Superman en este lugar Y aquí volveremos a ver al trabajador de Aibo Este quiere trabajar para Waller Y aquí se nos revelará Que él es nada más y nada menos que Alex Luthor Y así termina estos dos primeros episodios Este fue el resumen del capítulo 1 y 2 de la temporada 2 De mis aventuras con Superman Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram Para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek ¡Suscríbete al canal!